Esta historia está basada en un hecho real. Asesinato en el campus. 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 Allí. Asesinato en el campus. Asesinato. Asesinato. Asesinato en el campus. 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 Animal Home. Instituto, honores académicos... Deberíamos admitirlo, ¿no? Hablaré con él. Perdón. Tom Stahl. Hola. Vivo en esta casa de locos. Ven. Esto sí que es... una fiesta. Sí, ya lo creo, Robert. Mis amigos me llaman Bobby. ¿Cómo sabes mi nombre? Aquí no entra nadie sin que sepamos su nombre. Ven, te lo enseñaré. Siéntate. ¿Quieres una cerveza? Gracias. ¿De dónde sacáis todo esto? Mi padre es concejal en Ohio. Supongo que quiere acostumbrarme a la buena vida. Él espera mucho de mí y de mi hermano, Ben. Y lo conseguiremos. Alicientes. Ah, ¿y quién no se acostumbraría a esto? Solo es el comienzo. Me graduaré. Y luego estudiaré Derecho. O quizá Políticas. Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Y ganar un millón de pavos. Entiendo. ¿Y tú qué quieres hacer? Me gustaría enseñar. O ser entrenador. O empresariales. No estoy muy seguro. Solo sé que no quiero acabar en Manhole. ¿Eres de allí? Sí, verás. Allí hay buena gente, pero la mayoría se emborrachan después de cerrar la fábrica y... Tengo metas más altas. Deberías exigirte más. Puedes llegar más alto. ¿Sabes cómo? Siendo nuestro hermano. Aquí necesitamos guerreros como tú. Tíos que... No estén dispuestos a conformarse... Con ser unos segundones. Únete a nosotros. Oh, lo siento. Señora Earl. ¿Sí? Soy Tom Mestal, de la hermandad. ¿Qué tal, Tom? Bobby me ha hablado de ti. Y tú serás Michael. Aceptaste. Encantado. Saludos de la hermandad. Vaya, qué bonito. Gracias. Les busqué durante el partido, pero con tanta gente fue imposible. ¡Eh! ¡Hola! Bobby, vaya partidazo. Sí, hoy estuvimos bien. Ya lo creo. Fue genial. ¿Os conocéis ya? Sí, me dio este ramillete. Tomes todo un caballero, mamá. Bueno, tiene toda la pinta. Tío, él era buena. Vemos a la hermandad. Bien, de acuerdo. Ese era Andy, otro hermano de la hermandad beta. Vaya, ya veo que eres muy famoso. Y más que va a serlo. Se va a presentar a portavoz de la clase. Tom tiene todas las de ganar, pero yo también tengo opción. Bobby, estoy muy orgullosa de ti. Sabía que te gustaría. Así se hace todo. Tío, los has tenido comiendo de tu mano. ¿Dónde aprendiste a pensar así? No lo sé. Me gustan las grandes ideas. Y arrastrar con ellas a la gente más valiosa. Cuando has leído mucho sobre la vida de grandes hombres, aprendes la forma de ganarte a la gente para llevarlos por donde tú quieres. Creo que tú y yo hacemos un gran equipo. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo... Puedo tener mucha labia. Puedo incluso transformar a la gente en malas personas. Pero tú tienes un toque especial. Tú tienes otra forma de hablar. La gente confía en ti desde el primer momento. Pero no lo hago a posta. Al menos... Lo hago sin darme cuenta. Por eso lo digo. Hay algo en ti, Bobby, aquí. La gente cree en ti. Porque tienes un gran corazón. Y ellos lo saben. Es algo que no había visto en nadie. Sácale partido. Se lo sacaremos. Vamos, vamos. Cógela, Bobby. Ya está. Buen trabajo. Levanta. Bobby, mírala. Es preciosa. ¿Quién es? Chelsea College. La dueña de esto y de otros cinco negocios más. Incluida la tienda de muebles. Dicen que está liada con un viejo doctor. Y que están amasando una gran fortuna. Yo la he visto antes. Tiene un corvette rojo, ¿no? La misma. Es la mujer perfecta para mí. Sexy, poderosa y rica. Sí, claro. ¿Y cómo vas a conseguirla? Todavía no lo sé, pero será mía. ¿Qué problema tiene hoy mi chico favorito? Me pongo en forma para ti. Ya lo veo. Oh, ¿conoces a Bobby Earl? Es nuestro hermano en Beta. Hola, Bobby. Parece que hoy tienes algún problema. Los empleados de aquí son pésimos. Necesito un buen gerente. Bueno, quizá pueda ayudarte. Sé algo sobre gimnasios y mucho sobre trato humano. Apuesto que sí. ¿Me darías una oportunidad? Venga a las nueve, cuando se cierre el gimnasio. Hablaremos. Oh. Y no os canséis mucho. Esa mujer va a cambiarnos la vida. Confía en mí. Bobby es maravilloso. Felicidades. Ganaron las elecciones. Sí, hemos arrasado. Espera a que se lo diga a tu padre y a tu hermano. Verás qué alegría. Felicidades de nuevo. Sí. Gracias, mamá. Te quiero. Adiós. Bien. Adiós. Ese es mi hijo universitario. La mejor cena de Pascua, mamá. Gracias, Michael. Después de tres años, la comida de la fraternidad no supera a tu pavo. Aún queda mucho, podéis repetir. Y tú, Michael, puedes llevarte a Ekron. Estupendo. ¿Qué tal el trabajo con ese doctor de Greenville? No está mal. Es dueño de un almacén de muebles y escribo para su periódico. Bien. Sigue estudiando. Eso es lo primero. Ya tendrás tiempo para ganar dinero. Tienes razón. Bien, chicos. Se desobra que sois muy mayores para regalos, pero... ¿Qué es eso? Este es para Michael. Mamá. Todo tuyo. Venga, ábrelo. ¡Ah! Mamá. Me encanta. ¿De verdad? ¿Qué es esto? No lo sabes. Es una de esas cosas que se ponen en el asiento de los coches y que sirven para relajar la espalda en los viajes. Tu padre me lo aconsejo. Gracias, mamá. A ver. Ah, es genial. ¿No te gusta? Claro que me gusta. Sí. Sí, sí. Está bien. Es muy chula. ¿Qué le pasa? Bueno, verás. Es que ya no se llevan las corbatas y pañuelos a juego. Está un poco pasado de moda. ¿Y eso? Tom tiene un manual para vestir bien y no viene nada de esto. ¿Eres uno de esos niñatos que son maleducados con los regalos? Michael, ya vale. Creo que Bobby tiene razón. Lo siento. Yo no quería decir eso. Bueno, quizá puedas ponértelo por separado. Me gusta, mamá. Me lo pondré, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! Te lo dije. Pasa. El cuarto de estar está ahí. ¿Por qué no te pones cómodo? Y vamos a abrir una botella de champán. Bobby está aquí. Felicidades, Tom. Hola, Bobby. Hola. Sírvele champán. Tu casa es magnífica. Oh, gracias. Me gusta estar cómoda. ¿Te gusta ese champán? Es bueno. Debería saborearlo. Es Tom Periñón. Espero que te guste. La biografía de Lincoln. Es genial. Lo compré en una vieja librería de la ciudad. Como piensas estudiar Derecho, ¿te inspirará? Por supuesto, Bobby. Gracias. El mío. Venga, venga. Vamos. Abre el mío. ¡Vaya! ¿Es auténtico? Claro que sí. Sí, trae. Oro puro de 24 kilates. ¿Te gusta? ¿Gustarme? Me encanta. ¿Por qué no le sirves algo a Bobby mientras yo me cambio? Esto es vida, tío. Vale. Yo también tomaré. ¿A qué viene esa cara? Es por el libro. Lo siento, no pude comprar. Oye, me encanta el libro. Sé lo que es no tener un duro. Mi viejo tenía el bolsillo vacío. ¿Y todas esas cosas que tienes? Eso no significa nada. El dinero lo he ganado yo solo. A él le gusta recompensarme así. Yo jamás lograré tener todo eso. ¿Qué te parecen dos mil pavos por noche? ¿Me arreglarían la vida? Pues eso tiene solución. ¿Cómo vamos a conseguir dos mil dólares? En cuanto empiecen las vacaciones, entraremos en las hermandades y robaremos los aparatos eléctricos. Eso es muy gracioso. No bromeo. Robar. No es robar. Eso es cuando se lo quitas a un pobre. En la oficina de Dean he echado un vistazo a la póliza de seguros. Cualquier cosa que desaparezca rellenan un parte y se la reponen. Incluso mejorarán sus aparatos. Las grandes compañías de seguros cargan con ello. Todo el mundo gana. Nadie sale perdiendo. Pero eso está muy malo. Es peor desperdiciar oportunidades como esta. Llevo los dos últimos años trabajando en ello, así que no voy a dejarlo ahora. Tengo todo preparado. Te estoy ofreciendo lo que buscas. Quizás seas demasiado pueblerino para verlo. ¿Te decepciono, Bobby? Vamos a bañarnos. Ahora voy, cariño. Ven si quieres, Bobby. ¿Cuánto crees que Chelsea estará conmigo cuando sepa que no tengo un duro? Bobby, tienes que ayudarme. Tommy, ven. Será mejor que me marche. Piénsatelo bien. Si quieres esta vida, puedes tenerla. Insistir. Chau. Verás. Pedno. No. Es imposible que sospechen de nosotros. Venga, ¿qué esperas? ¡Eh! Seguridad. Te has vuelto loco. No voy a disparar a nadie, pero tampoco me dejaré coger. Bien, ya se han ido. Oye, Jake y los chicos preguntan por ti. ¿Por qué no sales a jugar con ellos? Más tarde. Voy a jugar a los bolos. ¿Te vienes con nosotros? No, gracias, mamá. Es como si no fueras tú. No haces más que dar vueltas por la casa desde que empezaron las vacaciones. ¿Qué te pasa? ¿Has tenido alguna vez un problema que te superara? Sí. Sí, cuando tu padre y yo nos divorciamos. Vosotros erais muy pequeños. Hubo muchos disgustos y peleas y yo no tenía ni idea de qué podía hacer. Pero no quería acabar como tu abuela, fregando suelos. Así que me puse a estudiar porque deseaba obtener un título que me diera una oportunidad. Sabes, es difícil conseguir algo si ninguno de los que te rodean lo ha conseguido antes. Pero tú podrás. Yo lo hice. Y tú vas a llegar mucho más lejos que yo. Te quiero, mamá. Todo se arreglará. Adiós. ¿Qué hace aquí la policía? Cierra. Hubo un robo el semestre pasado, ¿recuerdas? Quieren hablar con nosotros. No va a pasar nada, solo es rutina. La policía entregará sus informes a las compañías de seguros y todo acabará. ¿Y qué les decimos? Pues les dirás que tú no sabes nada, como todos los demás. Deberíamos devolverlo. ¿Estás loco? ¿Y que nos expulsen? ¿O que nos metan en la cárcel? No admiten ladrones en derecho. Y yo quiero ir a Temple. ¿Recuerdas? Sé un guerrero. Puedes hacerlo. ¡Adelante! ¿Quién de vosotros es Roberell? Soy yo. Quiero preguntarte algo sobre los robos. ¿Tienes equipo de música? No, no tengo. ¿Podemos hablar fuera? Claro. Tú eres Stahl, ¿no? Tom Stahl. Sí. ¿A vosotros no os han robado? Es por la doble cerradura. Yo protejo mis cosas. ¿Te comiste los pollos de limón que te envié? Sí. Estaban muy buenos. Es la nueva receta de la tía Cheryl. Escucha, mamá. Tengo que hacer un montón de cosas. Bobby, ¿los problemas que tenías los has solucionado? Tengo que irme. Sí, claro. De verdad. Tengo que irme. Hay un montón de gente esperando en el teléfono y... De acuerdo. Bien. Te quiero, hijo. Vale. Yo también te quiero, mamá. Adiós. Adiós. Mierda, no acierto nunca. Tiras muy bien. Vaya, señor cazador. A ver tú. Con eso no sé. Solo sé con escopeta. Nunca serás un buen fugitivo si no practicas con un revólver. Oye, le diré a Chelsea que te compre uno. La próxima vez irás armado. Tom, no va a haber próxima vez. Oh, por supuesto que no. Era broma. Pero... Estuviste de miedo con ese policía. Se creyó todo lo que le contaste. Estaba equivocado contigo. No eres un pueblerino. ¿Cómo está mi hombrecito? Estaba... Dándole a Bobby unas indicaciones. Oh. Necesito tu ayuda en la cocina. Desde que compré este caserón, jamás he sabido cómo funciona la cocina. Soy tu esclavo, muñeca. Sabes cargarlo, ¿no? Da igual, la hora. Bobby, cenamos en una hora. Tengo grandes planes, Tommy. Y no quiero a nadie que no se implique del todo. ¿Él lo hará? Él confía plenamente en mí. ¿Qué? 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 Yo quiero este desastre arreglado. Quiero un inventario preciso y lo quiero ya. O buscarás trabajo en otra ciudad. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No puedes deshacerte de mí. Yo también tengo parte en esto. Ya nos veremos. Hola, Bobby. Me alegro de verte. Hola, Mark. ¿Cómo te va? Vaya fiesta, ¿eh? ¿Dónde conseguiste a las chicas? Diviértete mientras puedas. Oye, dile a Tom que venga a las ocho a una reunión, ¿vale? Hola, Andy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué le pasa hoy a todo el mundo? ¿Qué te pasa a ti, Bobby? ¿Te importa servirme un poco? Hola. Lo siento. Ya he visto que estabas en otro sitio. Perdona, es que... Todos están muy extraños esta tarde. Es que esta noche va a haber luna llena. Soy Jenny Kosinski. Hola. Bobby L. Es un placer. ¿No nos hemos visto antes? No lo creo. Voy a la universidad de Akron. He venido a ver a unas amigas. Bienvenida a la fraternidad. Gracias. Por la luna llena. Este es un tribunal de locos. No tenéis pruebas de que cogiéramos las cosas. Os vieron metiendo aparatos en el coche una semana después del robo. Eran de mi hermano. ¿Y cómo es posible que robaran si vosotros estabais aquí? No lo sé. Todo son rumores y acusaciones. ¿Quién nos quiere echar? Quiero saberlo. De acuerdo. Caballeros. Los que estén a favor de expulsar a Tom Stahl y a Bobby Earle de esta fraternidad, que levante la mano. ¿En contra? ¿En contra? Demandaré tu culo. Hazlo, Tom, y os denunciaremos en la policía de Greenville. Supongo que no querréis eso. Oye, os expulsaremos y se acabó, ¿eh? No los necesitamos. No los necesitamos. ¿Piensas que eran nuestros amigos? No tienen ninguna prueba, pero están dispuestos a quemarnos como a un leño. Eso no son amigos, Bobby. Yo soy tu único amigo aquí. ¿Cómo puedo mantener la cabeza alta? Ahora vas a venirte conmigo. Y esto no ha pasado. Así es como sobrevive un guerrero. No pasa nada. Chelsea nos instalará en algún sitio. Hola. ¿Es esta la nueva casa de Bobby Earle? Sí, así es. Soy su madre. ¿Quién eres tú? Soy Chelsea, la jefa de Bobby. Deje que le ayude. Sí, gracias. Pase. He traído algunas cosas para los chicos. Las necesitarán. Deberías dejar eso en el suelo. Pesa mucho. Es muy amable, señora Earle. Pero les he comprado sábanas nuevas. ¿Ah, sí? Verás, yo pensaba que su jefe era un hombre, un doctor. Oficialmente sí. Pero ya no estoy con el doctor Landers, así que Bobby depende de mí. Eh, socios. ¿Dónde está el abrelatas? Señora Earle. Hola, Tom. Bienvenida a la nueva casa. Parece que no vais a necesitar nada de lo que os he traído. Ya veo que vuestra jefa os surte absolutamente de todo. Sí. Chelsea es muy generosa. Le gusta compartir sus cosas. Sobre todo con Tom. Mamá. Vamos, están enamorados. Bobby. ¿Tienes idea de la edad que puede tener esa mujer? No lo sé, 26 o 27. Tiene 35 por lo menos y Tom es todavía un niño. Pues no los aparenta. Bobby. Bobby Earl. No estarás metiéndote en líos con esa mujer. Venga, mamá, por favor. Es que... No sé, no me da buena impresión. ¿Hablas en serio? Oye, mira este sitio. Dijiste que querías que mejorara. ¿Y crees que lo estás haciendo? Absolutamente. ¿Por qué dejaste la fraternidad antes de graduarte? Ya lo sabes, porque necesitábamos una habitación más grande. Mamá... Oye, dale una oportunidad a Chelsea, ¿vale? Ya sé que no es tu tipo, pero... Ella me está ayudando mucho. De acuerdo. Bonita casa. Espero no interrumpir. Pensé que le gustaría tomar un té antes de marcharse, señora Earl. No, gracias, Chelsea. Creo que será mejor que me marche. ¿Vendrás a casa después de la graduación? Bueno, quiero quedarme aquí este verano y luego ir a Filadelfia y trabajar allí mientras Tom estudia Derecho. ¿En serio? Son inseparables. Ya, bueno, supongo que tú también vas a echar de menos a Tom. No hace falta decirlo. Pero él volverá a mí. Quiero tener mi propio bufete. Seguro que vuelve. ¿Sabes, señora Earl? Ellos tienen muchas puertas abiertas. Me alegro de estar con ellos. Me voy, Bobby. Vendremos todos para ver tu graduación, incluido el señor Earl. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Adiós. Adiós. Encantada de haberla conocido. El gusto es mío, Chelsea. ¿Para qué me haces venir con la que está cayendo? Mi hermano Ben está aquí con un amigo de Case. Preparan algo grande. Quiero que participes. Esto no es un juego. Nada puede salir mal. ¿Lo tenéis bien estudiado? Sí, hermanito. Steven estudia ingeniería. Él hará que todo parezca un fuego accidental. Bien, mirad. Utilizaremos envases de algo inflamable. Algo que pueda encontrarse en un almacén de muebles, como barniz o trementina. Y los llenamos de alcohol, ¿vale? Así prenderá rápido. Rociaremos todo el sistema eléctrico y simularemos que así empezó el fuego. El almacén tiene que arder por completo. No quiero fallos. No lo sabrá. De acuerdo. Os pagaré 500 dólares a cada uno el fin de semana después del incendio. No, yo los quiero por adelantado. Escucha, imbécil. Yo no fuerzo a la gente y no me gusta que me fuercen a mí. Te pagaré la semana siguiente. De acuerdo. Trato hecho. Bobby, tú harás guardia por si alguien se acerca al almacén mientras le prenden fuego. Tu recompensa vendrá después, en cuanto nos pague el seguro. Bobby, es mucho dinero. ¿Estás con nosotros? Sí, por supuesto. Muy bien. Después de la graduación. Estoy muy orgulloso. Si me hubieras dicho hace cuatro años que llegarías aquí, no lo hubiera creído. Señor Erl, no tienes fe. Él ha conseguido que la tenga. Gracias, papá. Bien hecho, hermanito. Gracias. Propongo un brindis por Tommy y Bobby, los chicos de oro de Manning. Salud. Salud. Felicidades, Tommy. Gracias, señora Erl. Bobby. ¿Es para mí? ¡Qué maravilla! ¿Qué diablos es eso? ¿Qué clase de regalo es ese para un recién graduado? Mamá. Mamá, por favor. Tranquila. Es por seguridad. Verás. Nosotros trasladamos mucho dinero del doctor Landers. Y se necesita un arma. Los criminales las necesitan. Ellos y la policía necesitan armas. Tú no eres nada de eso, ¿verdad? Claro que no. Chelsea, si es tan peligroso cargar con el dinero del doctor Landers, ¿por qué no contratas a alguien para que lo haga? Lo haré, señora Erl. ¿La devuelvo, Bobby? No, me la quedo. Gracias, Chelsea. ¿Por qué no vamos a comer algo? Venga, todo el mundo a divertirse. Es que quieres humillarme. Ya he estado callada durante mucho tiempo. Hay algo malo en esa mujer que no me gusta nada en absoluto. Chelsea es una de las mujeres más poderosas de Greenville. Y la gente poderosa es distinta a la gente de Steel Valley. No me levantes la voz. Hay muchísima gente poderosa en Steel Valley. Solo que ellos no piensan únicamente en su ropa cara, sus cochazos y sus mansiones. ¿Qué hay de malo en querer todo eso? ¿Eh? Pensaba que no querías que me arrastrara de nuevo a casa. Bobby, has malinterpretado lo que yo quería para ti. Hay mucha diferencia entre tener algo y ser algo. Me importa tu corazón y tu alma. No cuánto dinero puedas ganar. Y te voy a decir algo. A Chelsea Couch no le importas nada en absoluto. Has cambiado, Bobby. Y no precisamente para bien. Puede que no entiendas a los que no son como tú. Bobby, a las personas se las juzga por sus compañías. No queréis entenderme, ¿no? Es muy complicado. Ya eres un hombre. Estás graduado. Debes tomar tus propias decisiones. Y vivir con sus consecuencias. Y vivir con sus consecuencias. Oye, ¿eres Bobby R, el del equipo? Soy Bobby R. Vaya. ¿Es una UCI? Es preciosa, ¿eh? Me la ha regalado Chelsea para practicar. Cógela. Tom. No voy a hacerlo. Y tú tampoco deberías. Oye, ¿a qué viene esto? Estaba de acuerdo con los robos. Pero ahora me arrepiento. Solo es dinero, Tom. Y puede convertirnos en criminales. Oye, escúchame. No vamos a cambiar los planes. Tú y yo somos hermanos. Estamos juntos en esto. Entonces seamos hermanos, Tom. Y hagamos lo correcto. Tom. Escúchame, por favor. Escúchame. No entiendo por qué nos metimos en esto. Desde que estás con Chelsea ya no eres el Tom Estal de antes. No eres el Tom que creía en las cosas. El que quería hacer del mundo un lugar mejor. Tú llegaste lejos, Tom. Estuviste en lo alto, de la cima. Y yo estuve allí contigo. Pero ya no. No iré contigo. ¿A dónde? Al infierno. Irás allí solo. No puedes dejarme. Ya lo he hecho. Adelante. ¿Así tratas a tu socio, el guerrero? ¿A tu amigo? ¿A tu hermano? Dispárame por la espalda. Dispárame por la espalda. ¿Diga? Hola, Bob. Estaba pensando que querrás que te mande tu ropa de verano. He cambiado de planes, mamá. Voy a volver a casa. Me vendrá bien salir de aquí una temporada. Estupendo. ¿Y cuándo vienes? Esta misma noche, ¿vale? Hasta luego. Vámonos. Vámonos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer con Bobby Earl? Aquí tienes. Huevos revueltos, con queso y pimientos, como a ti te gustan. Me sorprendió que quisieras venir tan de repente. Necesito airearme unos días. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Estoy metido en un asunto feo. Tom y yo robamos equipos de música y televisores en las fraternidades. ¿Qué hicisteis? ¿Qué? Todo empezó como una broma, ¿sabes? Y se nos fue de las manos. Al principio intenté convencer a Tom para que no lo hiciera y le culpé por convencerme, por hablarme de ello. Pero el caso es que robé, mamá. He robado. Nos expulsaron de la fraternidad y ahora mismo no sé qué hacer. No puedo creer que hayas hecho eso. No te eduqué para que fueras un vulgar ladrón. Lo sé, mamá, ya lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Porque quería saborearla. Saborear esa vida y lo conseguí. Dinero y poder. Pero tenías razón. Ahora me siento vacío. Bobby, tienes que ir a la policía. Lo sé. Más restos de combustible. Tiene pinta de ser provocado. Un incendio siempre beneficia a alguien. Hola, buenos días. Todo destruido, ¿no? Siempre queda algo bajo las ceniferas. Soy Jack Dietrich, investigador de la compañía Kranix. Hola, Chelsea Coates. El doctor Landers y yo somos los dueños. Mi ayudante, Tom Stan. ¿Ese es el libro de cuentas? Es horrible. Los papeles estaban en el almacén. Nos llevará meses ponernos el día. ¿Y el inventario? Está quemado. No importa. Tenemos las facturas y las cuentas pendientes. Tom, déjame ver eso. Nuestras pérdidas incluyen propiedades, salarios, ingresos... Cerca de un millón. Bien, necesito esto para hablar con los empleados y ver lo que saben. ¿Sobre el inventario? No, sobre el fuego. Es muy sospechoso. No lo habrán provocado ustedes, ¿no? Supongo que es una broma. Es una pregunta rutinaria. Se lo devolveré. Siento lo que hice y el daño que causé. Quiero corregir mi error. Si colaboras y teniendo en cuenta tus estudios universitarios, no tendrás mucho problema. Estaré ahí el próximo jueves a las 11. Bien. Muchas gracias por el café. Una cosa más, Robert. Tú trabajas en el almacén de muebles, ¿no? Sí. Hace tres días se incendió. No sabrás cómo ha pasado, ¿verdad? No, señor. Nos veremos en el tribunal de Greenville. Gracias, agente. Gracias. Gracias. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Qué es lo que pasa? No quería implicarte en esto, mamá. Estoy implicada. Soy tu madre. Es muy peligroso. Tú no sabes de lo que son capaces. ¿Tom y Chelsea? Mamá, tienes que creerme, por favor. No soy un criminal. Sé que tú no eres un criminal. Eres Robert, Earl, y has hecho algo malo. Pero no lo volverás a hacer. Ahora las cosas solo irán a mejor. ¿Y bien? Bobby estuvo en los juzgados. Le asignaron un abogado de oficio. ¿Qué dijo el juez? No pude entrar en la sala. Pero hablé con Bobby después del juicio. Y lo que me dijo no es nada bueno. Se confesó culpable de los robos. Y me dijo que su abogado quiere que cuente todo lo que sepa a la acusación. ¿Y eso cuándo? Dentro de un par de semanas. Maldito Bobby. Diga. Hola, soy Jenny. ¿Qué Jenny? Jenny Kosinski. Sí. Ha pasado mucho desde la fiesta de Manning. Creí que te habías olvidado de mí. No. Nunca me olvido de un chico guapo. Hago una barbacoa este fin de semana. ¿Quieres venir? Me encantaría. Mi hermano tiene literas, así que no te traigas el saco. Vaya, eso es perfecto. Me apetece mucho ir. ¿Vendrás a buscarme a la parada? Ahí estaré. Nos vemos el viernes. Gracias. Adiós. ¿Quién era? Jenny Kosinski. Esa no me suena. Olvidé contártelo. La conocí en una fiesta de Manning. Te encantaría, mamá. Es inteligente y muy guapa. ¿Quieres ser profesora? Me gusta. Te mereces una buena chica. Creo que nos entenderíamos. Al menos eso espero. Mi vida vuelve a ser como antes. Me alegro. Hola, Jenny. Hola. ¿Cómo estás? Bárbara estudia conmigo. Solo nos falta un año. ¿Ah, sí? Vaya, no tenéis pinta de profesoras. Eres tanto, Bobby. Qué es guapo. Bueno, ¿y por qué tanto misterio? ¿Qué va a pasar en la fiesta? ¿No te gustan las sorpresas? A la izquierda, Bárbara. Me hago pis. ¿Puedes parar? Lo siento, tengo que salir. ¿Te ayudo? Qué gracioso. ¡Ya! Ah, qué divertido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Socorro! Diga. Jenny, soy Roser. Señora Er. ¿Estaba Bobby ahí? No, no llegó a venir. No estuvo contigo, Jenny. ¿Dónde puede haber pasado el fin de semana? No lo sé, señora Er. Estuve en la parada del autobús más de dos horas. ¿Y por qué no llamaste aquí para ver lo que le pasaba? ¿No te quedaste preocupada? Seguramente se fue a pescar. Yo no me preocuparía. Llámame si sabes algo de él. Iré a la policía. Y después a Grimble. ¿Chelsea? Buscamos a mi hermano. ¿Ha estado aquí o ha llamado? No. Ya te dije por teléfono que no sabemos nada de él desde que se fue. Él quedó con una chica. Jenny Kosinski. ¿La conocéis? Jenny, sí. Es una amiga del instituto. Ella me dijo que Bobby nunca apareció, pero eso no me convenció porque no intentó averiguar el motivo de su retraso. Quizá ella lo prefirió así, pero él estaba deseando verla. Conoces a Bobby y sabes que llama cuando va a llegar tarde. Con el juicio tan cerca, quizá Bobby decidió marcharse. ¿Escapar? Bobby es lo suficientemente maduro. Mis hijos dan la cara siempre en todo lo que hacen. Ellos no son unos cobardes. Mamá, ellos no van a ayudarnos. Señora Earl, lo siento, no quise ofenderla. Solo lleva fuera un par de días. Puede que se haya ido de pesca. Llámame si le ves. Claro. Llámame. Llámame. Vámonos. Me aburre. Cállate, Chelsea. ¿Estás bien? Esa mujer me ha dicho lo mismo que me dijo Jenny. Puede que se haya ido de pesca. Necesitamos una foto de Bobby. Así que, si ustedes saben algo sobre él, algo sobre su paradero, por favor, llámenos. Bobby Earl mide un metro... Esta mujer me carga. Tiene el pelo castaño y los ojos morones. Es el delegado de su clase y juega al fútbol. ¿Por qué no puede aceptar que se ha escapado? ¿Por qué no puede aceptar que se ha escapado? Ella le quiere. Espero que esto acabe. No me gusta ser el foco de atención. Díselo al investigador de la aseguradora. Cada vez que voy a alguna parte, él está allí. En el gimnasio, en la universidad... Allí está. Voy a irme de esta ciudad. Tommy. Tommy. Mientras sigamos unidos, no nos cogerán. Y tú estás conmigo. ¿Verdad? Sí, Chelsea. Señora Earl. Sí. Hablamos por teléfono. Soy Jack Dietrich, de la aseguradora. Ah, sí. He hablado con todo Greenville sobre el incendio, menos con su hijo Bobby. Le necesito. Creemos que el fuego ha sido provocado. ¿Y piensa que mi hijo ha tenido algo que ver? Creo que él puede saber algo. ¿Y usted cree que le tengo aquí escondido porque ha hecho algo malo? No está aquí. Hay mucha gente en Greenville que le defiende, señora Earl. Pero necesito respuestas. Deje que le enseñe algo. Muchos trofeos. Sí, de fútbol y de béisbol. Él venía todos los veranos y entrenaba a los niños de la zona. Ellos le adoraban. Su reputación era muy importante para él. Y para mí. Guarda eso como recuerdo. Nació con una enfermedad en los huesos. Casi se queda cojo. Lo llevó durante dos años. Pobre chico. Su hermano mayor, Michael, era muy bueno con él. Solía despertarle temprano por la mañana. Se lo llevaba para que aprendiera a andar antes de que llegaran los otros niños. Bobby usaba dos bates de béisbol como bastones. Era algo increíble. Bobby nunca se rendía. Y yo tampoco voy a rendirme. No estoy escondiéndole, señor Dietrich. Y nadie tiene tantas ganas de saber dónde está Bobby como yo. Entonces tiene que ayudarme. Me parece que Tom Stally y Chelsea Coates saben dónde está Bobby. Ellos son muy cautelosos y si no presionamos, no demostraré lo del incendio. Y usted jamás sabrá dónde está Bobby. ¿Qué me dice, señora El? Llámame Rose. Señora Earl. Pase, por favor. Estoy bien aquí. ¿Te marchas, Tom? Empiezo derecho en Temple el lunes. Ah. Chelsea. Señora Earl. Volví a ir a la policía de Greenville. Me dijeron que no pueden detenerte por robo hasta que Bobby no aparezca. Y pienso que eso es lo que tú quieres. Señora Earl, ya le he contado... Solo me has contado un montón de mentiras. Quiero saber qué es lo que ha pasado. Bobby te quería. Confiaba en ti. Te trataba como a un hermano. Pero pasó algo por lo que empezó a tenerte miedo. Y yo quiero saber por qué. Bobby sabía lo del incendio, ¿verdad? Solo es cuestión de tiempo. Que todo el mundo sepa la verdad. Así que... Tened cuidado con lo que hacéis. Porque... Os estaré vigilando. Dios ayuda a las buenas personas. Nadie ha preguntado por este, señora Earl. Y como usted dijo que quería ver a todos los que se pareciesen a Bobby... Este se parece. ¿Dónde lo encontraron? En un vertedero en las orillas del río Monongajila. No. No es él. Voy a tomar aire fresco. ¿Cuántos he visto hasta ahora? ¿Seis? ¿Siete? Jóvenes, desaparecidos. Y sin familia que les buscase. No logro entender lo que está pasando en el mundo. A la mayoría de la gente ya no le importa a nadie. Es verdad. Espero que lo encuentres, señora Earl. Su hijo es muy afortunado. Gracias. Te he echado tanto de menos. ¿No sabes que tu sitio está aquí? Solo he estado fuera dos semestres, Chelsea. Pues a mí me han parecido dos años. Ahora debería marcharme. No, Tommy, espero un momento. Todavía es pronto. Quédate conmigo. Tengo que irme, Chelsea. Será mucho mejor para los dos. ¿Es Jenny Kosinski? ¿El motivo por el que quieres marcharte, Tommy? No digas tonterías, ¿quieres? Solo tengo que irme, ¿vale? Feliz cumpleaños, hijo. ¿Diga? Rose, soy Jack. Ya estamos preparados para jugar al ratón y al gato. ¿Puedes venir? ¿No es el reloj de Tom? ¿Por qué te lo he devuelto? He conseguido su nuevo número. He tenido que llamar a dos despachos de la universidad. Déjame sola. Vete. Hola, te habla Tom Stahl. Y Jenny Kosinski. No podemos contestarte ahora, pero déjanos tu mensaje y quizá te llamemos. Hijo de puta. Voy a hundirte por lo que me has hecho. Aquí. Nos ha visto Claro que nos ha visto ¿Crees que debemos temerla? Nosotros somos su presa Mamá, ¿has escrito al ejército de salvación de California? Sí, he escrito a todo el estado Si los tienen vigilados, no podrán salir No están a la vista No están en ninguno de sus refugios También he llamado a la Cruz Roja Y no hay ni rastro de ellos Por lo menos este mes Eres increíble Podría ir a Maryland y seguir la pista que nos dieron por teléfono No, no, no quiero que vayas enfurecido Persiguiéndoles a tiros ¿Crees que están refugiados en California? No hay que rendirse ¿Sabes? Durante un año Un año entero No has perdido la esperanza De poder encontrarle Eres una gran madre A veces no lo he sido Sabes que él intentó Sabes que él intentó contarme Aquí sentado Todo lo que estaba pasando Y yo no le escuché Solamente le eché una charla Desearía volver a aquel momento ¿Crees que fui buena madre? ¿Crees que hice bien dejándolo todo en sus manos? Yo esperaba tanto de él Que le exigí demasiado Mamá, eso no es justo Bobby sabía que tú solo querías lo mejor para él Fueron los amigos de Greenville Los que le transformaron Solo ellos Supongo que también He arruinado tu vida De eso nada, mamá Bobby me importaba más que mi vida Yo siempre estuve a su sombra Por más que me esforzara Nunca fui inteligente Ni buen deportista Ni popular Yo sé que él es tu favorito No pasa nada, mamá Hay personas que iluminan el mundo Y Bobby es una de ellas Supongo que he sentido tantos celos de él Que casi olvido que le quiero Ya ha pasado un año Un año entero Le echo de menos Él es mi único hermano Y no hay nadie mejor que él Dame la mano Hazlo y desaparece No hay nadie mejor que él ¿Qué es lo que quiere? Vaya, vaya Primero se incendia su almacén de muebles Después su casa Queda envuelta en llamas Y quién cobra el dinero del seguro Parece que está teniendo una racha de mala suerte Señorita Coles Si eso es compasión Puede ahorrársela ¿Qué es esto? No lo sabe La policía Ha declarado el incendio de su casa Como provocado Esta vez le ha salido mal ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿No tenía dinero para seguir manteniendo esa casa? ¿De qué me está acusando? Se acabó Lea el informe del incendio del almacén La indemnización ha sido denegada Incendio provocado El incendio de su casa Provocado Y bien Está muy claro que los ha provocado usted Ahora están con el papeleo ¿Presentarán los cargos en unas tres horas? No puedo creerlo Tiene una oportunidad Chelsea Al juez y al jurado Les gusta que la gente muestre sus remordimientos por lo que han hecho Usted no sabe lo que es eso O el miedo ¿Tiene miedo Chelsea? ¿Lo tiene? No tiene ni idea de cómo me siento No volveré a confiar en nadie ¿Y ahora he de confiar en usted? Bueno Se las va a tener que ver con la policía dentro de tres horas Así que será mejor que me lo cuente Yo jamás quise que esto pasara Intenté pararlo Pero me tenía temorizada Siempre mirándome Acechándome Y ahora esto Ha incendiado mi propia casa ¿De quién está hablando? De Tom Oh, vamos Yo sé que sospechaba de él Tom quemó el viejo almacén Y estoy segura de que fue él Quien incendió mi casa Cree que así no diré nada ¿De qué? ¿Qué es lo que no quiere que diga? Tommy mató a Bobby Él le mató Le golpeó hasta matarle Y le enterró en la granja de Jameson Ahí está el cadáver Vamos a tener que hacerle algunas preguntas Por supuesto Haré lo que me digan Entonces, ¿no es lo que me diga? Amigo Puente ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas, señores? Será mejor que te sientes, Rose. ¿Han encontrado a Bobby? En una granja, al norte de Greenville. Medio metro, bajo tierra. ¿Tomestall? Sí. Queda detenido por el secuestro y asesinato de Robert Rell. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no puede permitírselo, el Estado le asignará. Si tiene que hacerme más preguntas, estoy dispuesta. Señorita Cox, queda detenida por secuestrar y conspirar contra Robert Rell. ¿Qué? Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga... Sé cuáles son mis derechos y si tengo un abogado. Esto es una locura, es ridículo. Estoy colaborando, les llevé hasta el cadáver. Yo no soy culpable de nada. Su novio nos ha contado algo muy diferente. Guarde su historia para el abogado. Así que ellas llevaron en su coche a Bobby Rell a ese lugar en el campo. Cuando las chicas llegaron allí, ¿qué pasó? Jenny le dijo que tenía que bajar un momento. Robert se bajó. Y la puerta se cerró. ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Y tú estabas esperándole en la oscuridad? Sí. Él se dio la vuelta al... escuchar un ruido y me vio llegar. Entonces pegó un grito. Y fui a por él. ¿Os peleasteis? Sí. ¿Había allí piedras y rocas? Sí. ¿Recuerdas si durante la pelea utilizaste alguna de aquellas piedras o rocas como arma? En el transcurso de la pelea... Puede que yo... le golpeara... la cabeza contra una roca. ¿Cuánto tiempo duró la pelea? No lo sé. ¿Fue violenta? Sí. Fue violenta. Bobby era buen chico. El... el mejor que he conocido. No quería entrar en nuestros planes. No se merecía lo que le ha pasado. ¿Estás aquí? No te vi en la sala. No me gusta ponerme en primera fila. Gracias, Jack. A ti, Rose, no te rendiste. Y esa era la única forma de poder atraparles. Ahora Bobby descansa en paz. Le mataron. Pero no pudieron robarle el alma. Y ahora todo el mundo lo sabe. Adiós. ¡Gracias! 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 Mira esto. Todo el mundo le quería. ¿Quién la envía? La señora Cornet. Su profesora del colegio. Michael, he estado pensando sobre lo que me dijiste de que Bobby era mi favorito. Quisiera explicarte algo. Si le preguntas a una madre a cuál de sus hijos quiere más, probablemente te dirá que quiere a los dos por igual, pero de distinta forma. Y también te dirá que cada uno de sus hijos espera el máximo de su madre, incluyendo el máximo amor. Todo este tiempo, tú has pensado que yo quería a Bobby más que a ti. Bobby necesitaba mucha atención. Él no era fuerte. Necesitaba un guía. Pero tú... Tú siempre fuiste mi... Mi hijo el fuerte. El más responsable. Y no pienses... Ni por un solo segundo... Que por eso tú eras menos. Porque no hubiera podido tener un hijo mejor. Y Bobby no hubiera podido tener un hermano mejor. ¿Te apetece un filete? ¿Con un montón de patatas fritas? Sí. Solo para ti. Solo para ti. CREO. almosto. Pues��ol. ¿Te ayudo a bajar las escaleras? Con cuidado. Sí. Toma el bate. Gracias, Michael. Chelsea Coates fue condenada por incendio premeditado, conspiración y secuestro. Cumple una sentencia de 12 a 25 años en la cárcel. Tom Stahl fue condenado por incendio premeditado y por el asesinato de Bobby Earle. Cumple una sentencia de cadena perpetua en el Reformatorio del Estado de Ohio. Cumple una sentencia de cadena perpetua en la cárcel. Cumple una sentencia de cadena perpetua en la cárcel.